Mi gente, estoy friendo y comiendo, papá. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay ahora, que tenemos más espacio, estamos más cómodos, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué es el unboxing que está ahora, pero estoy friendo y comiendo, mi gente. El unboxing de ahora es nada más y nada menos, que no sé exactamente qué es lo que voy a nombrar, pero de Ulanzi, ¿verdad? De Ulanzi es el lino, papá. Esto es un metal cage for mobile phone, ¿ok? Y esta derecha y izquierda, ¿ok? Y aquí lino. Ah, esto se llama lino y es de Ulanzi. Ya está, vamos, ya. Esto yo no lo había analizado hasta ahora. Esto yo lo compré por ustedes. Por ustedes, para que siempre estén informados, para que siempre puedan tener una ventana, hacia afuera, ¿verdad? Dice que es livianito y no es tan livianito. No es tan livianito. Cuando yo lo cogí, no pensé que pesara. Me vino en la bolsita, me vino en la bolsita. Una bolsita, ¿verdad? Que tú no sabes lo que es y no sabía yo qué será y era pesadito. Pesa como un libro de este tamaño, vamos. Así, así de pesado es. Pesa como un libro de este tamaño. Y dice video accessory. Oye, y tiene letras chinas o japonesas. Este, y aquí estoy hablando en serio. Me disculpan si me equivoco. Tiene letras de allá, ¿verdad? Entonces, acá tengo la cuchillita de hoy, papá. Porque esta cuchillita es la infalible. Vamos a ver dónde le hacemos la cesárea. Aquí mismo. Aquí porque esta caja no está un poco de lujo, ¿me entiendes? Esto está bien empacado, ahora digo yo. Oye, vamos a darle la importancia que el control y que las demás cosas. La caja es de calidad. La caja está dura. La caja es dura. La caja está de buena calidad. El empaque es bastante bueno. Bueno, un portanavaja, que ustedes saben que es lo que es un portanavaja. No cortó nada en esas dos rayaduras que hice. Hice dos rayaduras aquí. Y no partió esto, mano. Mira, no lo partió. No sé si se alcanzan a ver. No lo partió. ¡Diantre! Vamos a abrirlo por aquí, que es más o menos por donde viene saliendo la caja. Entiendo yo. Aquí, todo el mundo es nuevo, ¿verdad? Ustedes no habían visto esto. Lo estoy haciendo porque de verdad es algo que maybe vean después cuando ya uno esté más metido en esto. Y es algo que, ¿verdad? Es una herramienta para cualquier cosa. Hasta para ustedes mismos cuando vayan a viajar o quieran tener su cámara a la mano y segura. Pues ya saben que esto es una alternativa económica, entre comillas. Esto cuesta 60 dólares. Cuesta esto. Y dice que... Ah, no. No me cobraron más nada. No me cobraron más nada. Me salió en 59. 59.95 me salió. Ok. Y miren, esto es así de buena. Así de bueno ver envío de esta gente. Esto habla muy bien de... Lo quiero mencionar porque, ¿verdad? Ya que... Bueno. Es un producto que le compré. Y tengo mi canal. Esto me llegó. Déjame ver si le puedo a ustedes enseñar aquí. Se va a ver el precio. Y se va a ver el artículo. Y yo creo que más nada. Vamos a decir verdad. Sí. Mirenlo ahí. Ahí debe decir la fecha de compra que fue el 17. Ok. Y literalmente me llegó. ¿Cuánto? Una semana. Aquí en Puerto Rico eso no pasa. Y ahí lo dice. Ahí está toda la descripción completa que les enseñé. Así que... Qué bueno que llegó. Tan rápido. Y... Mira. De verdad. Es de muy buena calidad. Este empaque está bien puesto. Está bien puesto, bien puesto, bien puesto. Dejame meter esto acá atrás. Y vamos a abrirlo. Supongo como le dije. Que hable deslizándose por un lado. Vamos a ver. A ver si no tiene más nada de seguridad. No. No tiene más nada. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. No. No quiere salir. No quiere salir. Está por otro. Hay que hacerle esfuerzo. Hay que hacerle esfuerzo. Ya vieron la caja. Ya la vieron. Ya vieron de qué se trata. Y yo espero que no se haga un papelón ahora. Porque yo lo pedí. Precisamente para el iPhone 13 Pro Max. Así que. Esto tiene que funcionar bien. Vamos a poner esto aquí. ¿Esto se arregló ya? Mira. Sí. Se arregló solito. Me alegro. Entonces. ¿Cuál tiene mi celular? ¿Cuál mi celular tiene? Tiene este. El Pelican. Esto yo lo compré. Como hace un año. Más o menos. Yo creo que está. Mi gente. Está el unboxing de este. De este. Se los voy a mencionar después. Así que. Chequenlo. Y sube el problema de que. De que se apagó. Se apagó mi gente. A mí. No. Se. Se. Se decororó. Perdónenme. Se decororó. ¿Ves? Se puso bien amarillo. Esto fue a la playa. Tampoco. Porque no le quiero tirar la mala. Esto fue a la playa. Esto fue al río. Esto viajó. Esto. ¿Qué no hizo esto? ¿Sabes? Pero. La realidad es que. A menos de. Creo que de un año. Ya está súper feo. Así que lo compré para este. Lo voy a quitar. De antre. Yo espero que este celular no esté sucio. Pero el cover bien bueno. ¿Sabes? El cover. Si te dan cuenta. No pasó sucio. No pasó sucio. Se ve muy bien. Muy bien. Muy bien. Este. Y lo compré para ese. Este. Ok. Así que. Vamos a ponerlo aquí. Mi gente. Todos aquellos que. Cerquitas de mí. Que están cerquitas de mí. Windy. Yaricel. La gemelita. Mamá. Si lo quieren. Ustedes tienen iPhone. Por eso las estoy mencionando. Porque tienen. Este. Si tienen este. El 12 Pro Max. O el 13 Pro Max. Esto funciona. Entiendo que tiene garantía. Entiendo que tiene garantía. Obviamente la garantía es limitada. Y dice que por materiales. Si ustedes quieren hacer la gestión. Pero. Me salió muy bueno. De verdad. De verdad. Muy bueno. Vamos a ponerlo. Aquí. Un poco tú. Entonces. Mira. Mira la presentación. Estamos viendo el lino aquí. Estamos viendo el lino aquí. Clarito. Y. Como. Como. La descripción aquí. Que esto es universal. Esto es universal. Entiendo que es. Como este. Que dice que es uno. 1.4. Y aquí. Otras cosas. Son rotitos. Anyway. Lo van a ver ahora. Vamos a abrirlo. A ver que es la que es. ¿Dónde está? ¿Sabes? Wow. Multiuso. ¿Verdad? Multiuso. ¿Verdad? Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo ya. No se siente pesado. No se siente pesado. Pero se siente bien duro. Es duro. Esto es bien duro. Chacho. Esto está en la madre. Esto está en la madre. Por eso lo compré. Entonces. Aquí está. El derecho. Pero ¿cuál es el frente? ¿Cuál viene siendo el frente de esto? Este es el frente. Así. Entiendo que va así. A ver si es verdad. No, no, no. No sé. No sé. Pasa. Y este es el frente. Ok. Dice que va así. Dice que va así. Dice que va así. Vamos a ponerlo así. ¿Verdad? Y yo lo voy a dejar así. Pero. Si ustedes van después. Y lo chequean. Se puede poner de muchas maneras. Se puede poner aquí. Se puede poner acá. Se puede poner aquí. Se puede poner acá. Ok. Entonces. Esto. Esto. Esto abre. Esto abre todo. Un estilo totalmente. Oye. No lo apreté. Y está firme ya. Y se mueve. Mira. Wow. Se mueve. Esto está brutal. Mi gente. De verdad. Esto está brutal. Ya ustedes van a ver todos los videitos que voy a hacer con esto. Por ahí vienen muchas cositas. Ya ustedes ven que. Poquito a poco. No me he enfocado mucho en un set up. Porque. Porque. Ay Dios. Así. Porque también tiene aquí para poner cosas. No me he enfocado mucho en un set up. Porque. Como que. Me gusta hacerlo así. No sé. Me gusta hacerlo así. Todavía no. Pero. Ah. Pero por ahí. Como le dije en otro video. Cas. Que es. El. El. Que siempre nos apoya. Con las cosas gamer. Y toda esa cosa. Cas. Está preparando un set up. Eso es callado. Eso es entre nosotros. Eso nadie lo sabe. Así que ya. Ya se enteraron. Las manos mías. No sé qué tan grandes sean. No sé qué tan grandes sean. Pero ya. Ustedes más vamos. Tendrán la idea. ¿Eh? No sé qué tan grandes sean. Pero. No sé qué tan corto. No sé qué tan corto el diseño. Se siente que lo domina. ¿Cierto? Se siente que lo domina. Entonces. Vamos a cerrar esto ya. Vamos a cerrarlo. Súper sencillito. ¿Vieron qué sencillo es esta caja? Y es una caja que de verdad. Te invita. Te invita a que forme parte de. De las cajitas de uno. Como uno dice. ¿Por qué? Porque estas cajitas. Aquí mismo tú puedes inventar. Y hacerle todo tipo. O reciclar. Como lo llaman. Puedes reciclar estas cajitas. En vez de irte a comprar cartulina. O en vez de irte a comprar cosas. Y que la economía siga subiendo. Pues. La inflación. Inflación. Que siga subiendo. Pues entonces ustedes traten de reciclar estas cajitas. Que son de muy buena calidad. Pueden reciclar. Dándole. Una segunda vida. Entonces. Ya ustedes saben. Que esto es un. iPhone 13 Pro Max. ¿Ok? Entonces. Lo voy a. A meter aquí. Porque dicen que sí. Que sí. Que se puede meter aquí. Y esta es la izquierda. Y esta es la derecha. Entonces es así. ¿Verdad? Es así. Y. Vamos a estirarlo. Lo estiramos. Y mira que bien. Entonces tiene. Tiene. Tiene almohadita. En la esquina. Y esto le quedó grande. Le quedó grande. No sé. No sé que vayan a pensar ustedes. Pero así es como yo lo quiero usar. Así es como yo lo quiero usar. Se me. Se me. Hace a la mente ahora. Ponerle el cover. Para atrás. Yo no sé si el cover le caerá. Eso se me pasó por la mente. No sé ahora. Se me pasó ahora en la mente. Yo quería usar esto de Cage. Porque este celular. Este celular. Es para ustedes. Mi gente. Este celular. Es para ustedes. Y por ustedes. Así que. Yo pensé usarlo aquí mismo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se queda con. Ah no. Esto no cabe. Está bien. Está bien. Pensé que cabían. Porque. A pesar de que está diseñado para este. No. No. No le queda muy justo. Tiene espacio. Pero supongo que el espacio es para un cover de esto. Finitito. No sé. Yo chequearé después. Si le compro uno. Pero la verdad que se siente seguro aquí. Por aquí mismo se puede cargar. Por aquí mismo se puede cargar. Yo creo que esto no tiene ningún otro conector. No sé si se fijaron. Ah. Pues claro que se. Mira. No hay ni que decirlo. Las bocinas quedan abiertas también. El audio se quedó igualito. ¿Se dieron cuenta que el audio se quedó igualito? Entonces. Bueno. La verdad que está brutal. Está tan bien diseñado. Que incluso esto. Que yo lo voy a utilizar. Ay. Yo espero que le quema. Jejele. Hubo. Yes. 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 ¿Cómo es que va esto? Así. Así. Ok. Ahora sí. Ya. Entre. Papá. No se equivoquen. No se equivoquen. Esto aquí se ajusta. Para que esto ya no abra y cierre. Ya esto. El celular ya no va a salir de ahí. Esto está firme ahí. Esto también está firme. Eso no va a salir de ahí. Se siente muy bien. Como se aprieta y todo. Incluso la llave Allen. Que no la hemos utilizado. Es como para ajustar aquí. Mira. Es como para dejar esto fijo. Yo no lo voy a tocar. Porque se siente bien firme. Lo voy a dejar así. ¿Y qué yo voy a utilizar? Mira. Yo voy a utilizar este rotito. Voy a utilizar este rotito. Y voy a utilizar el rotito de abajo. Ya hablo. Todos los rotitos no chaves. No, no. Pero todavía tiene aquí. Todavía tiene aquí al lado. Ok. Aquí al lado tiene. Y todavía tiene acá. O sea. Que esto está bien diseñado. Incluso sí. Acá. Cuando dije acá. Me estoy refiriendo a donde se le puede conectar este. Porque efectivamente es la misma dimensión. Es una medida que se utiliza mucho para las cámaras. Entonces déjame matar ansias ya. Porque llevo ya pensando esto hace tiempito. Y si me sale mi gente. Esto va a estar brutal. Déjame ver. Sí. Yo creo que tengo que hacerlo así. Era así. Era. Era. Así. Todo universal. Estas cositas son universales. Eso es lo bueno de este universo. Debo ver vuelta aquí. Siempre las cosas que son de cámara. Son bastante universales. Y eso es bien bueno. Porque. Me imagino yo. Que siempre han defendido el bolsillo del camarógrafo. Porque. Bueno. No dejan de ser artista. Y imagínate tú tener que actualizarte. Porque quieres estar a la vanguardia. Pero que. Tengas que cambiar todo tu equipo. ¿Ves? Yo voy a buscar después. De donde se enganchan las cámaras. Donde los fotógrafos se enganchan las cámaras. Porque se lo voy a poner aquí. Ya ustedes lo verán. Entonces yo voy a estar literalmente por ahí caminando. Le voy a quitar esto. Voy a estar por ahí caminando chilling. Y cuando yo tenga que grabar. Pues grabo. O sea que se siente muy bien. De verdad. Se siente muy bien. Miren cómo se ve. El celular. Está pegadito aquí. Yo le voy a comprar el skin. Yo voy a comprar. No me importa. Porque. O sea. El skin. Yo estoy hablando de. Del cover. Este cover finitito. Que es para que. No. Como que no roce con nada. Que se quede ahí tranquilito. Y que son de más económicos. Son súper económicos. Se los quiero añadir. Entonces. Este metal que está aquí. Parece metal inoxidable. Yo no estoy seguro. Pero. Todo esto. Es de muy buena calidad. Ulanzi. El lino. El lino de Ulanzi. Está muy bien hecho. Representa un producto de calidad. Oye. Lo recomiendo. Porque no tengo que. No tengo que seguirlo utilizando. Para. Para saber que. Es un buen equipo. Se pueden hasta poner así. Y pueden ver películas. Miren. Chilling. Chilling. Incluso. Si tú quieres grabar para lejos. Tú puedes hacer así. Y ya estás grabando para lejos. Oye. Oye. Ah bueno. Así. Así. Pero ya saben que el ángulo es bastante arriba. Wow. Tendrías que estar como que trepado en una escalera. O en algún lugar. Para que él te pueda. Captar bien. Pero no deja de ser verdad. Una ayuda. Tener las manitas aquí. Que se hace como el efecto trípode. Que bien. Que chulería. Y esto. No está de más. Yo lo voy a utilizar. Como siempre. Ya los que me conocen saben. Así que lo voy a utilizar. Con el clip. No sé. No sé. No sé. Yo espero que no vaya a pesar demasiado. Pero. Pero oye. Que excelente producto. Me encanta. Este. Mi gente. Gracias por mirar el video. Suscríbanse en el canal. Díganme. De que más quieren que yo haga un unboxing. Que quieren que yo haga. Si me tire por ahí. Por la isla. Para que vean los lugarcitos que yo visite. Y que se yo. Nada. Tírenme. Déjame pararme de aquí. Y muchas gracias. Mi gente.